Alguien me dijo que te gustan los equipos de fútbol. Estos son míos, pero no voy a estar aquí. Y estoy buscando a alguien especial que pueda jugar con ellos. Ella es América, el equipo con más trofés de todo el país. Adoro hacer trampa, pero más su mejor amigo, el árbitro. ¡Chale! ¡Ódiame más! Él es Atlas, el dinosaurio más viejo sin ser campeón. Los Descendidos, Morelia y Puebla, nunca los separes porque siempre están a punto de descender. Él es Tigres, un equipo de moda, se cree muy grande. Y Shivas, él cuidará muy bien de todo su dinero. Pero también es uno de los lovianos más terroríficos de todos los tiempos, el malvado Shivas TV. Oh, estos pequeños, provienen de un lugar desconocido, nadie los conoce, pero están aquí. Y él. Él es el equipo más shallow de todos. Y mira, puede volar. Ah, y también tiene un encendedor, mira. Ahora, tendrás que prometer que cuidarás bien de ellos. Son... ...muy importantes para mí. Un salado. Este es el año bueno. Este año es el bueno. Él es azul. Él es campeón, pues, desde que tengo memoria. Es listo, listo y gentil. Es valiente como todo buen equipo. Pero lo que hace especial a Cruz Azul... ...es que jamás se da por vencido. Él siempre está ilusionado, pase lo que pase. ¿Te gustaría cuidarlo por mí? Está bien. ¡Oh, no! ¡El señor Shivas TV, toma transmisiones! ¡Oh, no! ¡Roscuilo está asalta! ¡El azul, la corrupción era otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!